Esa será Esa será La última vez que me verás llorar Esa será La última vez que me verás sufrir Esa será La última vez que me verás caer Esa será La última vez que me verás perder Esa será La última vez que corran sin lágrimas, secos ojos, mirada recta, metiéndole ya todo el power, las manos libres de cerrojos, camino en el mundo, tropiezo hacia el suelo Yo aquí sigo activo, yo no me cancelo, la pista pa'l frente, pa'l cielo, rebelo, caigo, yo me paro, yo lo muelo con el vuelo No sufrir, ni siquiera me va a poder a mi obstruir, se oye el supil y que ya sale fluir, se va a desinvertir, no voy a desistir, ni siquiera ni huir, venir construir, dar pelea, competir, sin temor que no van a vencer ni caer, no toca perder, volver fuerte a tiro, parado y valer Esta será La última vez que me verás llorar Esta será La última vez que me verás sufrir Esta será La última vez que me verás caer Esta será La última vez que me verás perder Esta será la última vez que me verán llorar Ya dejé de ser tot y ya no me voy a dejar No me van a subajar, no me volverán a ver sufrir No volveré a permitir que me traten de extinguir, pues siempre voy a seguir firme en este movimiento, siempre al 100%, sacando talento, conciencia, tacto y esfuerzo, con mi rap de refuerzo, diciendo lo que pienso, pues no lo hago por moda, sino por pasión Es mi motivación, escribir cada canción, ya no me verán caer, pues no volveré a creer en esas críticas que solamente me hacen perder Tiempo, vida y carecer, pues voy a fortalecer mi música con mis letras hasta llegar al placer, para hacer todo lo que siempre quise, lo que fui soñando y hasta el día de hoy es que hice Esta será Esta será La última vez que me verás llorar Esta será La última vez que me verás sufrir Esta será La última vez que me verás caer Esta será La última vez que me verás perder Esta será Esta será Esta será Esa será Esa será Esa será Esa será Esa será